Música Bueno, yo me levanto dependiendo la hora que entre a clase Por decir, hoy que entro tarde, pues ya me levanté hace apenas como una media hora Lo primero que hago pues es saciarme la boca Voy a orinar y luego después me cambio, pongo mis zapatos, me peino Y ya alguien viene por mí y me lleva a mi trabajo Bueno, mi nombre es Pedro Vidrio Pulido Soy profesor por asignatura en la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica En esa escuela yo doy materias relacionadas con física y matemáticas En este momento yo estoy dando clases a cuatro grupos Tres de ellos llevan cálculo vectorial y uno más lleva ecuaciones diferenciales Hoy tengo que ir a dar una clase a un grupo de cálculo vectorial Y pues yo estoy aquí peleando mi derecho Que tengo a que se manejen de manera correcta los recursos públicos Y sobre todo porque a mí me descuentan una parte que se va al fondo de pensiones Entonces yo tengo derecho a reclamar que se manejen de manera correcta los recursos públicos Y además lo que yo estoy aportando al fondo de pensiones A todas esas personas que dicen que no estamos pasando hambre Que igual soportaran todo un día tomando tuba o tejuino A ver si son capaces O incluso lo podemos recomendar a la ONU para que lo lleve a aquellas naciones donde tienen hambre Que la gente se alimente con tuba y con tejuino Yo creo que así se olvidarían del hambre Y además sería económico porque el maíz es muy fácil de sembrar Y el coco pues también, además se da en cantidades aquí Ya llevamos tres semanas Esta sería como quien dice la cuarta que vamos a iniciar Yo más o menos tengo documentado rutinas de ejercicios desde hace dos años Y siempre a inicio de año más o menos ando pesando como 86 Pero en periodos vacacionales ya me acostumbré a hacer casi nada Entonces bajó de peso Y yo tenía registrado que después de vacaciones andaba pesando entre 83 y 84 Entonces con ese estimado Yo creo que ahorita debía haber bajado más o menos unos 8 kilos Bueno, mi mamá vino la semana pasada Se fue el sábado por la mañana Ella vio que estoy bien No dice nada al respecto Ella está respetando mi decisión de participar en esta lucha Mi papá, sí, él no ha venido Pero sí me ha llamado Me llamó el domingo Él sigue muy preocupado porque estoy aquí Él quiere ya que finalice todo esto Pero yo le digo que me sostengo en el dicho Y que voy a seguir hasta que esto se solucione Los alumnos sí hacen preguntas todo el tiempo Cada vez que ven una nota nueva en los periódicos O en cualquier otro medio electrónico Desde luego que se inquietan Quieren saber qué es lo que está pasando Es el mismo ambiente excepto porque preguntan Salvo con algunos compañeros Hay unos que no me saludan No se acercan Hay otros que a pesar de que están del lado del patrón Sí se interesan por saber mi estado de salud Se acercan y me saludan Y me preguntan Cómo me siento Estoy bien De ahí más es todo normal Sigo dando clases Sigo evaluando No hay ningún problema ¿A cuántos alumnos le dan clases hoy? Son parece que 14 Y creo que no está El día de ayer yo platiqué con mis alumnos Les dije que muy probablemente hoy No tendríamos clase por la reunión Que tendríamos con el rector Pero más o menos como a las 9 y media Yo me enteré Poquito después yo me enteré Que no iba a haber reunión Entonces no tengo número de teléfono De ningún alumno de este grupo Pero tengo de otros salones Entonces llamé a uno de ellos Que vino a decirles Que iban a tener clase conmigo Pero los alumnos argumentaron Que la clase ya había pasado Lo cual es falso Eran más o menos las 10 de la mañana Cuando yo hablé Y ellos tenían la clase hasta las 10.50 Entonces como no tomaron como válida El mensaje del alumno Entonces llamé a la dirección Y me contestó una de las secretarias Yo le dije la situación Que si podía avisarle al subdirector Para que él personalmente Como una de las autoridades de esta escuela Pues se les dijera el aviso a los alumnos Pues que me esperaban Igual ellos ya tienen su actividad Entonces podemos, vamos a decir Que les perdonamos el hecho De que hayan ido Siempre y cuando la próxima clase Cumplan con la actividad Que yo les había designado Pensando esto En que no íbamos a tener clase Bueno, yo en cuanto Llego de mi trabajo Lo que hago es Tomar una bebida con miel Para mitigar el hambre Y además Me llevo conmigo Los electrolitos Para seguir tomando Sí, es un poco duro Estar aquí en la tarde Porque hace calor Incluso hasta Nos da un poco de sueño De hecho Me dormí durante una media hora Más o menos Ya después empezó a llegar la gente Vino mi mamá Tocó con mi sobrina Eso ya me hizo sentir mejor Después de que llega la gente Pues ya uno no tiene tiempo De pensar en que está cansado O de que le duele algo De inmediato uno empieza a recibir Los saludos de las personas Y ya uno se empieza a olvidar De cualquier agonía Pues todos los días Es casi la misma rutina En eventos En días como hoy Que hay evento Pues viene mucha gente Y desde luego Uno charla con uno Charla con otro Se pasa la noche rápido De repente ya Es hora de irse a descansar Más o menos así Es como transcurre el día Pues yo estoy acostumbrado A dormirme más o menos A las 12 de la noche Hay días que sí Me siento bastante cansado Y me acuesto Once y media Más o menos Me siento bastante cansado Y me siento bastante cansado Y me siento muy 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 cansado